Volvió el ballet al Teatro Oficial Juan de Vera en esta reinauguración de la temporada. Spartacus fue la puesta en escena. Finalmente el sábado 25 de junio, el telón del Teatro Oficial Juan de Vera se levantó para abrir de manera formal la temporada 2016 con la puesta en escena de Spartacus, realizada por el ballet del Parque del Conocimiento de Misiones. Spartacus es la historia del esclavo que levantó a una nación contra la poderosa Roma. Es una pieza de un cargado tono dramático representado sobre todo en las duras batallas que le tocó vivir al esclavo de origen tráceo, sometido junto a los de su clase a los designios del todopoderoso Crassus. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta impactante presentación dirigida por la maestra y coreógrafa Laura de Aira, el espectador vivió cada uno de los sentimientos y sensaciones por las que atravesaron los personajes gracias a la actuación de sus bailarines. El ballet fue creado en enero del 2005 por solicitud del gobierno misionero a la maestra y coreógrafa Laura de Aira. Realizó su primera presentación con la obra Danzas Sagradas y Profanas, con música de Claude Buss y coreografía de su directora, la cual se presentó en las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio y luego se difundió a todo el país y el exterior. La maestra y coreografía de su directora, es una pieza que se estrenó en el año 1965 en San Petersburgo, Rusia. En tanto, esta versión que se pudo apreciar en el Teatro Vera de Corrientes cuenta con la coreografía de Guido de Benedetti. inspiración. ¡Suscríbete al canal!